La flor de Zama se va a abrir ahorita A ver yo, el corazón de la flor que trae De la flor enamorada de mi compañía De montaña que se llama Recuesta de Zama La Zama te sintió mi corazón Y tus ojos en el cielo, en mi cariño Con los primeros teclados, muy dentro del alma Sonrisa de luna, beso de amor Sonrisa de luna, beso de amor La montaña que se llama Recuesta de Zama La montaña que se llama Recuesta de Zama A ver yo, el corazón de la flor que trae De la flor enamorada de mi montaña De montaña que se llama Recuesta de Zama La Zama que se llama Recuesta de Zama De montaña que se llama Recuesta de Zama La Zama que se llama Recuesta de Zama La Zama que se llama Recuesta de Zama La Zama de Zama La montaña que se llama Recuesta de Zama La montaña que se llama Recuesta de Zama Gracias.